Como están apreciados jóvenes, continuamos con nuestra materia de historia y geografía con relación al tema de los gobiernos después de la posguerra del 70. En la clase anterior estuvimos analizando, estuvimos observando cómo se había conformado el triunvirato con el gobierno provisorio de Carlos Loizaga, José Díaz de Bedoya, como así también Cirilo Antonio Rivarola. En esta clase, en el día de la fecha, estaremos analizando con otros gobiernos que tuvieron la conducción política del Paraguay, como Salvador Jovellanos, Juan Bautista Gil, Eugenio Iriarte y Cándido Vareiro. El gobierno de Salvador Jovellanos, luego de la muerte del vicepresidente Cayo Miltos, en fecha 7 de enero del año 1871, el Senado lo nombró como tal y a raíz de la renuncia del presidente de Rivarola, asumió la presidencia de la República. Entonces, había renunciado Cirilo Antonio Rivarola y asume con consentimiento o con acuerdos del Senado el presidente Salvador Jovellanos. Entonces, había asumido el 18 de diciembre del año 1871 hasta el 25 de noviembre del año 1874. Y con ella, hereda la caótica situación creada por la caída de Cirilo Antonio Rivarola. Las políticas del presidente que había ocupado la primera magistratura de Salvador Jovellanos, el 5 de enero del año 1872, Jovellanos nombró a Carlos Loizaga como plenipotenciario frente al gobierno. El Tratado de Paz y Límites fue firmado el 9 de enero del año 1872. También, durante su gobierno se habían firmado otros tratados, asegurando los arreglos de extradición, de amistad, comercio y navegación. Entonces, este personaje de nuestra historia, del presidente Salvador Jovellanos, había nombrado a Carlos Loizaga como plenipotenciario. Sería como un representante consular en los países que tenían a los alrededores, a fin de poder llevar a cabo ciertas políticas de convenios, o digamos, de llevar a cabo acuerdos. Tal es así, que durante su gestión de Carlos Loizaga, se habían firmado numerosos tratados. Entre ellos, como ya habíamos mencionado, el Tratado de Paz, como también de Límites, y también el tema de la extradición de otros, digamos, de otros componentes políticos que tenían fallas o tenían delitos. Bueno, como así también, cuestiones de amistad, comercio y navegación. Siguiendo con el gobierno de Salvador Jovellanos, durante su gobierno se firmó el Tratado de Paz y Límites, como habíamos mencionado anteriormente, en referencia a los plenipotenciarios, o digamos, consules con Carlos Loizaga y con Tejipe, por el lado del Brasil. Y también con el tema del país de Uruguay, además de otros temas, también con el Uruguay, había un vínculo, un relacionamiento también, para tratar temas de extradición, temas de amistad, comercio y navegación. En referencia a los territorios paraguayos, se habían perdido, o con este acuerdo, extensos territorios que comprendían entre los ríos Apa, el río Blanco y también partes de la zona de Lambambay, que fueron cedidos mediante un acuerdo a favor del Estado del Brasil, de tal manera para que se pueda, digamos, mantener esa paz y esa armonía y esa tranquilidad. Entonces tuvieron que, lastimosamente, ceder extensos territorios que convendían al Estado paraguayo a favor del Estado de Brasil. Bueno, entonces continuamos con el siguiente gobierno, luego de conocer algunos pormenores del gobierno de Covellanos, vamos a ir analizando un poco el gobierno de Juan Bautista Gil, que asumió la presidencia el 25 de noviembre del año 1874 hasta el 12 de abril del año 1877. Durante su gobierno se implementó el papel moneda, se creó el Colegio Nacional de la Capital y aumentaron considerable los impuestos. Recordemos que los impuestos son fundamentales para que el Estado, de esta manera, pueda cumplir con las políticas trazadas por su gobierno. Entonces, fundamental, estos recursos financieros, estos recursos económicos, a modo de poder, digamos, consolidarse en las políticas del Estado. Siguiendo con el gobierno de Juan Bautista Gil, el 3 de febrero del año 1876, se firmó también el Tratado de Límites de Paz, de Comercio y Navegación con la República de Argentina, por el cual el Paraguay perdió también territorios muy interesantes que hoy en día son el de Misiones, la jurisdicción de Misiones Argentina, al sur del río del Paraná, también en algunas islas de ese río, y los territorios situados entre los ríos Pilcomayo y el río Bermejo. Pero así también se salvó la región occidental Ochoaco, ya que los argentinos, las autoridades argentinas, pretendían anexar a su Estado, a su país, y posteriormente estaremos observando las políticas llevadas a cabo por la cual no habíamos perdido a esa región. Estamos hablando entonces de la región occidental Ochoaco, pero sí, había el Estado paraguayo, mediante las gestiones del plenipotenciario, representante por el Paraguay, había negociado y había cedido estos territorios de parte de Misiones, y también lo que comprendían entre los ríos Pilcomayo y el río Bermejo. Siguiendo con el gobierno de Juan Bautista Gil, el 22 de junio del año 1876, las últimas tropas del ejército del Brasil se retiraban del Paraguay, poniendo fin a la ocupación brasileña. Recordemos que una vez que había terminado la guerra, o mejor dicho, se había conformado el gobierno provisorio, el triunvirato seguían ocupando las tropas aliadas en el territorio paraguayo. Estamos hablando de las tropas argentinas y las tropas brasileras. También durante su gobierno de Juan Bautista Gil se adoptó el Código Civil Argentino, sobre todo muy importante para poder regular a la sociedad en materia legislativa. Se estableció también el estanco del tabaco por la ley del 22 de abril del año 1875. Esta palabra del estanco significa donde el Estado tenía el monopolio del tabaco de comercializar dentro del Estado del Paraguay y también a nivel internacional. Por eso habla del que se había establecido el estanco del tabaco. O sea, el Estado paraguayo tenía el monopolio de este rubro, de este bien, que es el tabaco, para su comercialización dentro de la República del Paraguay, como así también de forma internacional. También fundamental en su Estado, instituyó numerosos impuestos, sobre todo sobre el capital y sobre la propiedad. Entonces, sobre la circulación de las monedas o los recursos financieros, se establecía un porcentaje de impuestos a modo de poder tener un recurso financiero que pueda ingresar al Estado. Como así también lo que hace en referencia a los ciudadanos que tengan propiedades dentro del territorio paraguay, tenían un impuesto que se debería pagar. Hoy en día esos territorios siguen vigentes por llamarlo de una manera y normalmente se pagan de forma anual. Un impuesto por tener propiedades dentro del Estado paraguayo. Entonces, luego de pasar con el gobierno anterior, seguimos con el gobierno de Ingenio Uriarte. Gobernó el país desde el 22 de abril de 1877 hasta la fecha del 25 de noviembre del año 1878. Después de la muerte de Juan Bautista Gil, inició una serie de represalias contra los responsables del crimen que culminaron con el asesinato del expresidente, también Facundo Machaim, en la cárcel de la policía de la capital. Entonces, luego del gobierno de Juan Bautista Gil, surge el gobierno de Ingenio Uriarte, que prácticamente estuvo desde el 22 de abril del año 1877 hasta el 25 de noviembre del año 1878. Y durante su gobierno trató de investigar y de esclarecer el asesinato de estos políticos paraguayos, o de este político paraguayo. Continuamos con el gobierno de Cándido Vareiro, que también estuvo ocupando la primera magistratura en representación del Estado paraguayo. Fue presidente de la República del Paraguay en fecha 25 de noviembre del año 1878. Y el 4 de septiembre de 1800 hasta el 4 de septiembre del año 1880. Durante su gobierno, el Paraguay tomó posición del territorio del Chaco, otorgado por el veredicto abertral del presidente estadounidense Rutherford Ayes, un laudo de Ayes, que prácticamente el Paraguay, este, digamos, este impase o este conflicto a nivel diplomático, se había llevado a cabo este juicio en Estados Unidos. Quien no había representado para la defensa del territorio tequeño estaba a cabo del doctor Benjamín Acebal. Y que mediante sus buenas gestiones, mediante sus buenas argumentaciones, pudo ganar el caso, el juicio, y de esta manera el Chaco paraguayo pertenecía nuevamente al Estado paraguayo y fue dictado entonces por aquel momento, en aquella época, por el laudo que se actuó como árbitro al presidente norteamericano Rutherford Ayes. Entonces, en homenaje, entonces tenemos el nombre de presidente Ayes. Entonces, un poco para hacer esas comparaciones de dónde proviene el nombre de esa parte de la región occidental de presidente Ayes en homenaje a un fallo favorable al Paraguay en referencia a su territorio de esta región que hoy en día se lo conoce gracias al Rutherford Ayes. El presidente entonces dictó que esos territorios comprendían a favor del Estado paraguayo. Siguiendo con el gobierno de Cándido Vareiro, se procedió a la refracción del Palacio de los López, también se fundó nuevas colonias y se hizo posible la llegada de 1.723 inmigrantes al país. Recordemos también que se había firmado el tratado de Cotquijarro con Bolivia, pero esto no fue ratificado por los congresos. Recordemos que los tratados son firmados por los plenipotenciarios o por los embajadores o también le podemos llamar cónsules, pero esto se debe cumplir, tiene un proceso que debe llevarse a cabo. Debe ser nuevamente ratificado con las firmas de la mayoría de los senadores de ambos estados, cosa que no ocurrió en ambos estados. No se ratificaron, el Congreso no ratificó este acuerdo, por ende se dejó sin efecto este tratado de paz o tratado de esta situación de límite. Argentina entregó al Paraguay el territorio de Villa Occidental, actualmente Villa Ayes. Entonces es lo que había ocurrido algunas obras o algunos acontecimientos del gobierno de Cándido Vareiro. Entonces, simplemente para poder ir hilando las ideas durante el gobierno de Cándido Vareiro, pudimos recuperar nuevamente la región occidental Ochaco mediante las buenas gestiones del doctor Benjamín Acebal y que mediante su trabajo, mediante su esfuerzo, su dedicación, vio esto que era lógico, vio esto razonable y el presidente Rutherford Ayes declara que esos territorios comprenden al estado paraguayo. Otro de las actividades que se había llevado durante el gobierno de Cándido Vareiro es destacable mencionar que mediante su política invitó a muchos inmigrantes para que pueda poblar prácticamente todo el territorio del Paraguay porque ustedes recordarán que después de la convienda bélica de la guerra del 70 hubieron muchísimas bajas especialmente los hombres y quedaron también unas cantidades considerables de mujeres pero la mayoría de los hombres prácticamente estaban en exterminio ya que ellos fueron llamados para la defensa de nuestro territorio y de esta manera para poder repoblar nuevamente varios de los gobiernos entre ellos el gobierno de Cándido Vareiro ha llamado ha invitado ha creado facilidades para que numerosos inmigrantes puedan venir en el territorio del Paraguay puedan nuevamente trabajar y de esa manera poblar bueno hasta aquí apreciados jóvenes hemos llegado a la temática del día de la fecha y ustedes tendrán algunas actividades conclusivas en la plataforma correspondiente